En la empresa eléctrica regional del sur como comercializadora no hay evidencia, según los directivos, de cambio alguno en cuanto a valores por facturación. No ha habido un incremento desde 2012 en el costo del kilovatio hora. No se ha recibido, refiere el gerente de comercialización, Paúl Castillo, ninguna notificación nacional sobre posibles incrementos. No, no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de indicación por parte de las autoridades. En cuanto al programa de cocción eficiente con cocinas de inducción, se ratifica que la empresa no vende más estos electrodomésticos. Por conocimiento ya de política general, no tenemos ya la potestad de comercializar nosotros cocinas de inducción. Eso sí, en la tarifa sigue vigente por el incentivo tarifario del uso de las cocinas, eso sí sigue vigente. Hablamos del incentivo tarifario de 80 kilovatios para cocinas y 20 para duchas eléctricas. En el caso del cliente podrá acercarse, si se hace la inspección y tiene cocina de inducción, tendrá el incentivo de tarifa de cocina de inducción. ¿Pero hay demanda de eso? Desde el momento de que ya la empresa deja de comercializar las cocinas de inducción, no hay en ese sentido. En el área de concesión de la empresa eléctrica se comercializaron y están siendo utilizadas cerca de 12 mil cocinas de inducción. ¿El incentivo está vigente hasta cuándo? Hasta nueva orden. Nosotros tenemos, este programa sigue, pero hasta el incentivo sigue hasta nueva orden que disponga el ministerio. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.